¡Suscríbete al canal! Vamos a ubicar al final donde termina lo que es la ceja El día de hoy quiero hacer un maquillaje para resaltar los ojos Lo bueno es que esta cinta no es así súper fuerte O que cuando te la vas a quitar te va a quitar toda la base No va a pasar eso Así que bueno, vamos a tomar lo que es primero un primer de ojos Yo estoy tomando este de aquí que es el de Urban Decay Vamos a aplicarlo Aquí, solamente un poquito nada más A mí me gusta Saqué mucho producto Aquí esta paleta Y vamos a tomar un color que ya ustedes saben cuál color es Porque creo que ya las tengo cansadas con ese color Así que vamos a tomar Ok, vamos a usar los ojos en tonos neutros pero con un poco más de negro Pero quiero resaltar los ojos y hacerlos como que un poco alargados y que sean expresivos En este caso, el día de hoy vamos a hacer el maquillaje como que más centrándonos en los ojos Así que vamos a tomar esta paleta que tiene sombras más mate que un poquito con brillito Voy a tomar este color Y vamos, como ya tenemos ya la cinta Entonces no va a ser mucho más fácil de realizar este maquillaje Vamos a empezar de afuera hacia adentro que es lo mejor para mí Hago de esta manera porque a la misma vez ya marco esta parte, este corte Entonces se me hace más fácil Ok, vamos difuminando Este color va a ser de transición A mí me gustan mucho estos colores como transición Creo que la mayoría los usa como transición Y bueno, yo también los uso porque la verdad sí son bien útiles para hacer el fondo Ok, así Y listo Bueno, ya que tenemos este color Yo lo quise aplicar así hasta aquí De esta zona Ahora vamos a tomar Puede ser la misma brocha No necesariamente tienes que cambiarla Pero sí quieres cambiar el de BN de ti Pero vamos a tomar un poco de este color Quitamos un poco el exceso Y vamos también a ubicarla abajo y encima O sea, entre el medio Aquí Solamente lo voy a ubicar aquí afuera nada más Igual voy a hacer aquí Ahora voy a tomar otra brocha Ahora sí voy a tomar otra brocha Y vamos a tomar esta brocha que es de Lure Que las chicas que no saben Ya han sacado a la venta las brochas Así que las que estén interesadas Pueden buscar en Lure.com En de México Bueno, es un producto mexicano Y estas brochas son muy bonitas Voy a tomar esta sombra que es más marrón Y lo voy a ubicar En mi párpado móvil Vamos a ponerlo a toquecitos Para que no se nos haga ningún problema Como al principio que apliqué esta sombra Ok, vamos a aplicarla Y a la misma vez Lo voy a ir difuminando un poco Y llevarlo hacia arriba Pero no tanto hacia arriba Sino que vamos a tratar de difuminar Poco a poco este color Esto vamos a hacer los ojos llamativos Y que sea en tono neutro Pero vamos a hacerlo con el piquito En lo que es el lagrimal Para que se vean más jalados Y más extendidos los ojos Ok Difuminamos poco a poco Ya depende de ustedes Qué intensidad quieren llevar en los ojos Incluso le pueden poner un poco de brillo No lo sé Pero ya depende de cada persona Cómo es que quiera llevar este maquillaje Ok, más o menos así Pero sin olvidarse de marcar La parte de la cinta Ok, esta brocha se ayuda a difuminar Así que me gusta Para esto Ya que tenemos este color Marrón ahí ya difuminado Vamos a utilizar un color cremita Como este Que es el más claro Pero es mate Y lo voy a aplicar Me pasé No importa Vamos a arrastrar este color Y ya después de hacer los ojos Voy a realizar lo que es hacer mi ceja Ok, ahorita no la voy a hacer Quiero hacerlo después Porque si no Después a veces tardo mucho En hacer el maquillaje A veces Uno varía un poquito En esa parte A veces Me hago a veces La base primero Ya dependiendo ¿No? Cómo lo hagas Pero bueno Vamos a retocar un poquito Ahora la primera sombra Que es la que pusimos De transición Para no perderla Y no se vea como que La división Entre esos dos colores Quiero que Se vea una Unión Ok Ahora voy a tomar Un poco de Sombra negra Voy a tomar De esta De esta paleta La sombra negra La voy a tomar Con una brocha Un poco más Este Chiquita Y Yo la utilizo Chiquitita Para que sea Como que más fácil Donde Tú quieres exactamente Poner Ese color Así que yo voy a ponerlo Aquí En esta parte Donde está la sombra Más oscura Y la voy a llevar Un poco Hacia adentro Y la arrastro Hacia el color Marrón Como si estuviéramos Marcando Un pequeño Delineado Entonces para eso Hay que pintar Como que Encima De la cinta Para que se haga Más fácil Ok Ahora voy a difuminar Lo que más quiero Es que marque Lo que es Ese corte Quiero que marque Entonces para eso Vamos a difuminar Para que no se vea Super marcado Del color Ahora voy a aplicar Una sombra Que Para que resalte Un poco Nada más El párpado móvil La sombra De Colourpop Esta se llama Blaze Y vamos Es una sombra Que es un poco Satinada Pero estas sombras Es muy fácil Y mejor Que lo apliques Con los dedos Que Con una brocha Porque con una brocha Como que no sirve mucho Así que te recomiendo Que lo hagas Con una Con el dedo Ok Solamente un poquito Para Resaltar Esa Esa zona Así como Medio chispeadito Lo voy a poner Sin más Ni menos Así Ok Solamente para que Resalte Nada más El párpado móvil Ahora Pongo nuevamente Se imagina que Después de mi viaje Ahorita que ya estoy Instalada en casa Me levanto Súper Temprano Por lo que No estoy Ahorita Acostumbrada Al Al horario Se me hace Un poquito Difícil Pero Bueno Poquito a poquito No se acostumbra Ok Ya ponemos Este color En lo que es El párpado móvil Bueno Delineado Si voy a hacer Porque A ver Espera Delineado Si voy a hacer Porque quiero Que los ojos Se enfoquen Y quiero que Resalten Entonces para eso Si voy a hacerlo Pero en esta ocasión Quiero hacerlo Bueno Voy a intentar Hacerlo delgado Porque a veces Lo hago delgado Y termino Haciendo un Delineado Súper Dramático Y quiero Hacer lo que es El piquito En la parte Del lagrimal Entonces quiero Producirlo El maquillaje Pero antes De avanzar Con el Delineado Voy a tomar Una sombra Como esta Que es un poco Con brillito Y la voy a Estar aplicando Acá Para darle Un poco De luz Antes de comenzar Con Vieron ahí Es una Es una sombra Muy bonita Porque es Muy sutil Y me gusta El color Me gusta Este color De aquí Ok Ok Ya ustedes Depende Como lo ven Pero ustedes Ya dependen De cada gusto Si quieres aumentarle O quieres restarle Pero eso Ya queda En cada quien Ok Vamos a Hacer el delineado Yo voy a Agarrar mi espejito Vamos a hacer El delineador Ok Este delineador Esto me tocó En la cajita De Chris Look Books 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 Perdón Esta Y me gusta Porque Queda muy bien El palito El palito Que tiene Es muy firme Entonces Me gusta Vamos a llevar Un poco La colita Hacia la sombra Que hemos puesto Aparte La sombra Nos va a ayudar Como que A guiarnos Después Para Las chicas Que ya después Logren hacer El delineado Se les va a ser Más fácil Ahorita estoy Un poquito Ronca Y no quiero Que ustedes Se vayan a sentir Fastidiadas Porque Por lo que antes Tal vez Así un poco Como que Media Cansada Pero no es Por cansancio Simplemente Porque estoy Así Con La garganta Que me fastidia Un poco Aquí Ya tenemos El delineado Según yo Para mi Es delgado Bueno ya que Puse Mi delineado Como pueden ver Ahora voy a poner Un poco De máscara Esta máscara Me encanta Y a ustedes Muchos les Asustó Es de PGT Después de que Ya ha secado Este delineado Pueden retirar Lo que es Una cinta No hay necesidad Que ya lo tengas Ahí ya puesto Porque Bueno pues Ya para que No Pueden ver Ahí se ve Muy bonito Porque el corte Se ve bonito Aquí Pero vamos A tener que retocar Un poquitín La base Que me puse Me estropeó La base Pero bueno Luego que hemos Hecho esto Vamos a poner Lo que es Un poco de sombra Debajo Pero vamos a ponerlo Con una brocha Que sea delgada Para marcar Los ojos Más Más grandes Y vamos a tomar Esta sombra Y esta Estas dos Y vamos Y vamos a ponerlo Pegadito Y eso Ustedes lo quieren Hacer Más marcado Lo pueden hacer También Eso depende Porque hay personas Que les gusta Más marcado Esa zona Y ya Ustedes lo pueden Hacer Más marcado Ok Le pondré Un poquito De sombra Negra Para marcar Más La línea De las pestañas Ahora la línea Del agua Es depende De cada una Como lo quieras Marcar Tal vez Quieras ponerlo Así como Con sombra Perdón Con lápiz negro O con Con un lápiz Así en tono piel Y ya depende De cada una Ok Ok Vamos a hacer El otro ojo Ahora voy a agarrar Otra brocha Que es como esta Que es un poco Como que triplana Un poco plana Y esta La voy a utilizar Para difuminar Un poco la sombra Pero ya luego Después voy a retocar La parte de abajo Porque si la borita Y sigo retocando Y cosas no Pues no me va a servir De nada Entonces Vamos a hacerlo después A ver chicas Espérenme un ratito Que voy a retocar Con sombra negra Acá Ok Vamos a poner Un poquito Aquí Ya ustedes pueden poner Si gustan Lápiz negro También Pero Yo no lo voy a hacer Porque la verdad Quiero que se vea Bueno Igual si lo voy a hacer Creo Voy a poner Lápiz negro Bueno Si es que encuentro Mi lápiz negro Lo pongo Ok Este lápiz Es de la marca Italia Este es de Maquillate Perú By Jessie Es de la tienda De Perú Y vamos a ponerlo Aquí arriba Chicas Aquí arriba Para que a la hora De poner las pestañas No se vea Como que Vacío Algunas partes A veces Se veas Entre blanquitas Y no queremos eso Entonces para dar Un mejor acabado En los ojos Vamos a ponerlo Ay A veces me da un poco De temor Poner esto Pero bueno Vamos a sentarnos bien Vamos a poner Un poquito Este lápiz Abajo de las pestañas No la voy a poner Adentro de la línea Del lagrimal No Sino que abajo Voy a marcar Un poco más Para hacer los ojos Más grandes Ok Para marcarlo más Hay veces chicas Que no saben Cómo marcarlo Pero yo lo voy a marcar De esta manera Encima de la sombra Estoy poniendo el lápiz Y vamos a sellarlo Nuevamente Con un poco De sombra Marrón y negro Sellemos Esto va a hacer Que como que Dure más tiempo Porque a veces Nosotros queremos Algo que Realmente Nos dure ¿Verdad? Y a veces A veces No tardan En maquillarse Y a veces El maquillaje No nos dura Como quisiéramos Y eso Pues nos enfurece Bueno Vamos a buscar Las pestañas postizas Para este maquillaje Estaré usando Estas 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 Pestañas Que se llaman Iris Que son de Alina Estas pestañas Son estupendas Son súper bonitas Y vamos a poner Ya saben ustedes Que pegamento Yo utilizo Así que creo Que no hay necesidad Que se los diga Es este Que ya lo tengo Gastado Pero también Utilizo También el de OPV Beauty Que ahora se llama Sea Beauty Pero la han cambiado De nombre Ahí está Vamos a Esperar Que se seque Un poquito Las pestañas Para poder Ponerlas Bueno Ahora sí Vamos a poner Lo que es Las pestañas Yo lo que hago Es a veces Agachar La cabeza Para ponerla Ahora sí ¿Vieron la diferencia Que da una pestaña postiza? Bueno Ahora vamos a esperar Que seque Ya también Lo puedes Después Retocar O sea El delineado Lo puedes retocar Vamos a pasar Máscara nuevamente Con este cepillito Súper delgado Aunque estoy pensando Hacerlo después No Mejor lo hago ahorita Vamos a poner Bastante Máscara Mejor dejo El espejo Bueno Bueno Ahora voy a hacer El delineado En lo que es En el lagrimal Voy a hacerlo Con este mismo Que ya ustedes Ya les había hecho Un video Ya ustedes Enseñándoles Cómo se hace Así que Si es que Quieres adelantas Esta partecita Porque ya Ya les había enseñado Cómo es que se hace Solo que Esta vez Como no tengo Delineado Abajo Lo voy a hacer Aquí arriba Perdón Delineado adentro Bueno chicas Ahora sí Que ya tengo Lo que es Mi delineado En el lagrimal Pueden ver Mis ojos se ven Grandes Y alargados Un poco Ahora vamos a hacer Lo que es Las cejas Yo te dije Estoy Utilizando Este de La splash Me encanta Esta porque Me dura Muchísimo Y en verano Que he estado Ahí en Perú Me ha durado Bastante Así que Vamos a hacer Las cejas Bueno Ahora sí Ya tenemos Cejas listas Ahora vamos A tomar Lo que es Un poco De corrector Para poder Limpiar Estas zonas Que nos faltan Voy a tomar Una brocha Ay no me acuerdo Cual fue la que tomé Porque la verdad Que me funcionó Muy bien Bueno ya Apliqué Mi iluminador En las zonas Que necesitaba Ahora El labial Ya depende De cada uno Yo lo voy a poner Así como que Delicado Porque la verdad Quiero algo Que solamente Enfoque Nada más Mis ojos Y lo que es Este Los labios Que queden Así como que Nude O este Ya depende De ustedes Como les digo Ustedes si quieren Poner algo más potente Algo más fuerte Ya depende De gustos Pero yo En mi caso Voy a poner Uno que sea Este Suave Ok Voy a poner Este De aquí Ahora Para darle Volumen A mis labios Le voy a poner Otro Bueno chicas Este ha sido Mi look Final Espero que Les haya gustado Bueno En los ojos A mi me gustan Los ojos Así que Sean marcados Y que las pestañas Como que Sobresalgan Ya depende De gustos Porque hay personas Que no les gusta Las pestañas Postizas Pero en mi caso Ya me conocen Que me encanta Así que Ahora El labial Ustedes lo pueden Cambiar Pueden ponerlo Más oscuro Incluso Porque este Maquillaje Como que Se puede llevar Con cualquier color De labial Así que Este ha sido Mi look Final Chicas Espero que Les haya gustado Este maquillaje Nos vemos Hasta el próximo Video No te olvides Regalar Montedito arriba Si te gustó Este maquillaje Y cualquier otra petición Que quieras Que yo haga Me lo puedes dejar Abajo En comentarios Así que Chicas Nos vemos Hasta la próxima Y cuídense Mucho Bye bye Chau Chau No te olvides Chau No te olvides Gracias.